Cristo Rey Episodio 32 Capítulo 19 Cristo Rey de los Atribulados Segunda parte En el capítulo anterior he propuesto un tema harto difícil, el problema del sufrimiento humano. Quizá no haya otro que interese más a los hombres, ya que todos o casi todos habrán sentido clavada en el corazón la mirada terrible de la desgracia y del dolor. El sufrimiento es compañero inseparable del hombre que peregrina por este valle de lágrimas, misterio tremendo para la razón que piensa, y piedra de toque para el alma religiosa. Con el sufrimiento no se puede jugar frívolamente. Es cosa dura, grave, amarga, y muchas veces es una prueba, al parecer sin objetivo, inaguantable. Sin embargo, como ya vimos en el capítulo anterior, la Sagrada Escritura dice con su admirable sabiduría, Es decir, la tribulación es un previo requisito del aplomo en el recto vivir. Quien no ha sufrido no comprende cómo se puede encontrar en el camino pedregoso del sufrimiento nuestro mejor yo, nuestra alma, a nuestro Dios, a quien olvidamos cuando el bienestar nos sonríe. Quien no ha sufrido no sabe cómo podemos comprender los males ajenos, mirándolos a través de nuestra propia miseria. ¿Cómo pueden cortarse con las tijeras del agudo dolor todos los nudos que traban la red del egoísmo, de la pequeñez de espíritu? ¿Cómo podemos trocarnos en almas suaves, comprensivas, llenas de perdón? Quien no ha sufrido no sabe cómo se puede, mediante el sufrimiento, limpiarnos del pecado, expiar la culpa, reparar el tiempo perdido. Porque ciertamente, el sufrimiento soportado con entereza nos hace más valientes, el desamparo más dúctiles, la humillación nos levanta. En una palabra, el sufrimiento padecido en unión con Dios nos hace más profundos, más espirituales. El sufrimiento soportado en unión con Dios. El sufrimiento santifica con tal que se viva con el Espíritu de Cristo. Entonces el alma se hace más delicada y profunda, más comprensiva y fuerte. Porque hay quienes se ofuscan y desesperan en el sufrimiento. Porque no sufren con el Espíritu de Cristo. Estos, en vez de ayudarles, se deshumanizan. Y con esto llegamos al tema propio del presente capítulo. Todos hemos de sufrir, porque esto va a anejo a nuestra condición humana. Pero, ¿cómo hemos de sufrir, según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo tener en esos trances tan dolorosos a Cristo como Maestro, el Rey de los atribulados? Cristo es Rey de los atribulados. ¿Qué significa esto en la vida práctica? ¿Qué fuerzas adquiero si en los días saciagos, bajo las desgracias que me abruman, Pienso que Cristo ha trillado ya el mismo camino que yo he de pisar? Se cuenta que en la primavera, cuando florece la vid, también el vino empieza a moverse. Se pone a fermentar. Viene a sentir, en cierto modo, la floración de la vid, de la cual procede. Se podría decir que hay como una simpatía entre el vino y la vid. Simpatía significa participación en el sufrimiento de otro, compasión, comunidad de sentimientos. Se cuenta también que cuando un desatado huracán azota el gran océano, al mismo tiempo comienza a moverse la superficie lisa de los mansos y tranquilos lagos, sitos entre abruptas montañas. Estos sienten, en cierto modo, las luchas del mar inmenso, ya que de él proceden. Hay simpatía entre el lago y el mar. Hay también cierta simpatía entre los sufrimientos de Cristo y los míos. Si Cristo sufre, yo sufro. Si yo sufro, Cristo sufre conmigo. La vida a veces es muy dura. Entonces, cuando te parezca que ya no puedes más, en vez de coger un revólver para suicidarte, coge un pequeño crucifijo, colócalo delante de ti y piensa en lo que ha tenido que padecer el Señor por ti. Cuando te envuelva la terrible noche, cuando sufras lo indecible, piensa, mucho más sufrió por mí, Cristo. Consuélate pensando, ¿cuánto más hubo de sufrir el Señor? Un sacerdote alemán se encontró con una viejecita a las orillas del Rhin y le preguntó, ¿cómo le van las cosas, señora? Mal, muy mal, le contestó ella. Mi casita fue destruida por un incendio. Mis hijos se fueron a vivir a América. Paso mucha miseria. El sacerdote quiso decirle algunas palabras de consuelo, pero la viejecita le interrumpió y le dijo con una suave sonrisa, Nuestro Señor Jesucristo ha estado durante toda su vida sin tener casa, y yo no he llegado aún a tanto. Él tuvo que ir con los pies descalzos, yo todavía no. Él tuvo que llevar una corona de espinas, y yo no. No dijo más la mujer, pero qué fuerza irradian estas palabras. Nos sentimos todos que Cristo es realmente el Rey de los atribulados, y que el cristianismo es, sin duda alguna, el gran bienhechor de la humanidad afligida. Oh, sí, el óleo del espíritu cristiano ungiera todas nuestras llagas. La vida muchas veces es terrible y cruel. Parece que a cada paso me sucede una tragedia tras otra. Pero si me agarro a la cruz de Cristo, mi vida tendrá sentido. No podré evitar la enfermedad, no podré evitar que mi matrimonio no vaya bien, mi rudo esposo no cambiará, el hijo pródigo no quiere volver, la lucha diaria para salir de la miseria no desaparecerá. Pero la imitación de Cristo hace más fácil el padecer. Él escogió una vida llena de sufrimientos para podernos decir. Atended y considerad si hay dolor como mi dolor. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 1, versículo 2 Lo que tú has de sufrir ahora, yo lo he sufrido antes, y he sufrido más, y he sufrido por ti. Eres pobre, yo escogí la pobreza. ¿Ofenden tu dignidad y prestigio? Pues, ¿qué hicieron conmigo? Bien sabes que fui abofeteado. Sabes que con hábitos de desprecio fui presentado a Herodes. Mírame en la cruz. Allí fui abandonado de todos, hasta del mismo cielo. Lloras. Lloras. Bien, mezcla tus lágrimas con las mías, y perderán su amargura. Es pesada tu cruz. Cárgala un poco sobre mis hombros. Los dos las llevaremos más fácilmente. Te punzan las espinas de la vida. Míralas que llevo yo sobre mi cabeza. Pero, algunas veces los caminos por donde el Señor nos guía son demasiado difíciles, demasiado pedregosos, llenos de espinas. ¿Podrá decir alguno? Oh, sí, hermano, ¿quién podría negarlo? Pero, ¿son imposibles? No, lo son tan solo para quien no tiene fe. Si tengo fe y creo que todo lo que me ocurra en la vida está en las manos de Dios. Si tengo fe y creo que hay alguien que no se olvida de mí, aun cuando todos me abandonen. Que me ama cuando ya nadie me ama. Que vigila cuando todos duermen. Mi vida tendrá sentido. ¿Qué fuerza tiene nuestra fe precisamente en el sufrimiento? Si en los trances de dolor me acojo al Cristo dolorido, la vida seguirá siendo un valle de lágrimas, pero mi alma no caerá en el abatimiento. Seguiré quejándome, pero mis quejas serán oraciones, un rezo sublime. Seguiré sufriendo, pero no me desesperaré. Y bien es sabido que no es el dolor lo que mata, sino la desesperación. Y no es la fuerza lo que da la vida, sino la fe. Con lo dicho, acabamos de dar respuesta a una objeción que pueden presentar los hombres superficiales. ¿Le es lícito a un cristiano verdadero quejarse? ¿Le es permitido huir de la enfermedad, de la muerte? Voy a contestar sin ambajes ni rodeos. Sabemos que la naturaleza humana teme el dolor. Sabemos que quisiera huir de los sufrimientos y de la muerte. Muerte. Perecer. Este pensamiento abruma a todos los hombres, aún al más favorecido de la fortuna, aquel que no siente acaso ningún otro pesar en su vida. Si es que existe tal hombre en el mundo. ¿Quién no ha sentido la amenaza más o menos apresurada del perecer? Un día u otro vislumbramos con claridad espantosa lo efímero que es el mundo. Podemos resumir en tres palabras la historia del hombre, la tuya como la mía. Nacemos. Sufrimos. Morimos. Unos siglos vienen y otros siglos pasan. Hay hombres que nacen y hombres que mueren. Se levantan ciudades y desaparecen otras. Brillan y caen dinastías de reyes. Todo, todo se encamina hacia el perecer. Fin de este episodio. Continuará.